Decir que Santa Tecla merece más, es escuchar y entender tus necesidades, es trabajar por una ciudad más limpia y ordenada, sin baches ni basura, es hacer del lugar donde vivimos, un lugar seguro, es luchar por tus oportunidades de trabajo y superación, porque aquí es donde debes encontrar el progreso. Nosotros merecemos más. Es ser solidarios con los 135 mil tecleños, tomando en cuenta los 12 cantones, sin olvidar que somos un paseo de 112 kilómetros cuadrados. Decir que Santa Tecla se merece más, es pasar de las palabras a los hechos, de las promesas a las acciones. Nosotros merecemos más. Santa Tecla merece más.